¿Alguna vez te has preguntado cómo juega el top 1 del mundo en Squad Busters? Os presento a Vital Shark, un jugador ruso y la persona con más trofeos en Liga Squad de todo el mundo. Pero, ¿cómo podemos saber que es legal todo lo que hace? Para ello, he encontrado una partida que vamos a analizar en este vídeo con el objetivo de saber si este jugador hace trampas en Squad Busters. Pero antes de ver cómo juega, atentos a lo que tenemos por aquí, que es la lobby de este top 1 del mundo. De aquí podemos sacar muchísima información para empezar, estáis viendo que tiene todos los personajes del juego, algo que era bastante obvio. También podemos ver en la esquina inferior izquierda que es nivel 179 de Liga Squad. Para quien no lo sepa, hay 90 niveles divididos en 4 mundos y a partir de ahí desbloqueas la Liga Squad. Esta persona ya ha desbloqueado los primeros 90 niveles y ahora otros 179 extras. Además, también podéis ver que tiene más de 1 millón de monedas, algo que nunca en mi vida había visto en este juego. 51 tickets de cofres, algo que tampoco había visto nunca y es que entiendo que al tener todos los personajes no puede abrir cofres. Esto lo digo porque he estado un rato viendo gameplay suyo y nada más acabar las partidas, no hay ningún cofre. Por lo tanto, y viendo esta imagen de aquí que es la preselección de personajes antes de comenzar la partida, damos por hecho que tiene todos los personajes evolucionados al máximo. Incluso es muy probable que tenga suficientes para que si sale la evolución ultra directamente tenga todas. También he conseguido su perfil que estaréis viendo por aquí, atentos a la racha máxima. 1.964 partidas de racha sin perder ni una. Entiendo que algunas las habrá comprado puesto que tiene tantísimo oro que no le importa dejarse 30.000, 40.000 de oro mantener una racha tan alta. Nivel 120 de cuenta y sin duda uno de los perfiles más locos que he visto en toda mi vida. Y comenzamos con el análisis del gameplay. Como estáis viendo ha salido Mundo Desértico y Gemasagogo por mucho que el juego esté en ruso. Creo que más o menos podemos interpretar lo que ha salido en la partida. Y pasamos ahora sí con el gameplay que estoy viendo justo aquí por delante. Parece ser que comienza con un bárbaro. Obviamente tiene todos los personajes muy evolucionados. Veo que está yendo hacia el centro nada más empezar. Aquí pilla el primer cofre. Entiendo que pilla otro bárbaro supongo que para intentar fusionarlos lo antes posible. Va a pillar esta caja azul por aquí. Entiendo que va por el otro cofre de arriba. Tiene una poción que no sé exactamente cuál es. Sí que la he visto que hay gente que tiene ya una forma de desbloquearla según el mago ese que te aparece en la lobby. De vez en cuando para poder pues utilizando 280, 300, 400 hechizos desbloquear algún que otro nuevo. Y atentos porque se va directamente a por un tanque. He visto que utiliza muchísimo a la chica tanque. O sea que puede tener 2, 3, 4 chicas tanque por partida. Y de verdad que no tiene ningún tipo de sentido lo que reviente este personaje. Personaje que claramente no he utilizado puesto que no estoy aún en el último mundo. Estoy aún en mundo royal y de hecho dejadme en comentarios qué nivel sois vosotros en Liga de Squad. Yo por ejemplo soy nivel 45. Y atentos a esta Shelly porque acaba de destrozarla. Se pone top 1. Y atentos porque el top 2 es el top 2 del mundo en Squad Busters. Estaré dejando una foto por aquí para que veáis el top global. Se va a hacer otra eliminación, no me lo puedo creer. Otra eliminación. Y tiene por ahí una llave que puede utilizar para abrir un cofre de forma totalmente gratis. Salen por arriba otras 2 chicas tanque. Vaya locura de partida. Como os iba diciendo el top 2 de esta partida es también el top 2 del mundo. Por lo tanto el top 1 es el top 1 del mundo. Y el top 2 es el top 2. Posiblemente la partida con, yo que sé, más trofeos. No sé si de toda la historia de este juego. Pero algo que tengo que deciros es que las partidas que le he visto yo jugar en todas utiliza un montón de consumibles. No digo que utilice tigres ni que utilice gallinas dragón. Puesto que eso entiendo que depende un poco más de la suerte y de que le toque un mega en partida. Lo que iba diciendo es que necesita un montón de llaves. No sé si para ganar las partidas... Ojo, este es el top 2. No me lo puedo... Se lo va a hacer. Se lo va a... Se va a hacer al top 2 del mundo y le da completamente igual. El top 2 que se le ha escapado por nada. ¿Veis como arriba a la derecha hay una persona con 69 gemas? Ese es el top 2 que estamos viendo justo por ahí a la izquierda que tiene 70 ahora. Y vaya partidas, de verdad. He estado viéndolo un rato jugar y no tiene ningún tipo de sentido. Si es verdad que, como os digo, utiliza muchos consumibles. Y quién sabe si cualquiera de nosotros utilizando tantos consumibles también podría ganar tantas partidas como hace él. Tiene pinta de que, efectivamente, aquí tiene otra eliminación. Y se pone ya en más de 200 gemas. Por lo que estamos viendo a la izquierda... No me lo puedo creer. ¿Se hace a la pan? ¿Se hace al bo? Acaba de hacerse otra eliminación. Bueno, pues perfecto. El Kaiju que le ha ayudado un poquito a hacerse esa eliminación. Pero por lo que estamos viendo, no sé ya cuántas lleva. Si lleva tres, si lleva cuatro. De hecho, veis que se le ha cargado ya lo que es el cofre que tiene justo encima de la bota para poder cargar otro cofre. Pero es que igualmente tiene muchísimos cofres gratis. Tiene 80 monedas y otra eliminación que tiene pinta de que se va a hacer, ¿no? O sea, a este paso, no sé cuánta gente va a quedar en la lobby. Pero os digo yo que muy poca gente. Bueno, pues se lo carga. 29 gemas que le quedan al de abajo. Un único personaje. Y ahí lo tenemos. Fijaos que quedan ahora mismo el top 1 y el top 2 del mundo en Squad Busters. Va a pillar gemas en medio. Nada, lleva casi 500 gemas ya. Entiendo que esta partida... Os imagináis que la partida la remonta el top 2. Ahí acabáis de ver que se le ha caído otra llave. Llave que va a recoger. No he visto que haya utilizado tampoco creo que llave de fusión, ¿verdad? O por lo menos si la ha utilizado ha sido muy rápido. Algo que no he visto. Últimos 10 segundos. Pilla otro personaje. Más de 500 gemas. 5 segundíos que quedan. Entiendo que no va ni siquiera a ir a por el top 2, ¿verdad? Me parece curioso ver la racha que lleva cada uno. Que entiendo que saldrá ahora. Se acaba la partida y racha de... Atentos porque esto no tiene ningún tipo de sentido. La persona que estamos viendo que es el actual top 1 del mundo. Tiene racha de 1. O sea, lo que quiere decir que ha perdido la partida anterior. Mientras que el top 2 del mundo tiene racha de 1546. Si es verdad que no es la racha más alta que hemos visto en este vídeo. Puesto que el top 1 tiene una racha de casi 2.000 victorias seguidas. Pero la verdad que ganar 1.500 partidas creo que es una racha que muchos de aquí que estamos viendo el vídeo no tenemos. Viendo los personajes que tiene que son estos de aquí y los consumibles teniendo más de un millón de oro. Quiero que me dejéis en comentarios si meter dinero en este juego consideráis que afecta más de lo que debería. No olvides suscribirte si te ha gustado el vídeo y por aquí te dejo 13 cosas que debería añadir Squadbusters antes de salir global.